Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a otro nuevo vídeo. Vamos a hablar en este caso de un asunto como es el tone mapping. Ya sabéis que es el método para equilibrar las zonas sobreexpuestas que están recibiendo un exceso de luz. Ya sabéis que dentro de modo tenemos la opción de tone mapping dentro del propio renderizador, pero os voy a explicar en este caso cómo podemos corregir una imagen directamente utilizando Photoshop para que podamos equilibrar todo este exceso de luz que yo ya previamente he equilibrado. Podéis ver aquí la diferencia entre uno y otro. Entonces os voy a enseñar cómo se utiliza, qué herramientas tenemos disponibles en Photoshop para realizar un buen tone mapping. Vamos a ello. Bueno, os voy a enseñar una imagen que tengo previamente renderizada. Que se trata de esta, que es con la que vamos a trabajar. Tenemos aquí el tone mapping puesto al 100%, como veis. De manera que si lo ponemos al 0, tenemos esta imagen original en la que tenemos además todas estas zonas totalmente sobreexpuestas. Entonces os voy a enseñar la manera de rectificar todas estas zonas sin utilizar el tone mapping, que lo tenéis siempre como recurso, pero creo que es interesante aprender a hacerlo de otras maneras. Entonces una vez que tengáis esta imagen renderizada, lo que vamos a hacer es guardarla, pero lo vamos a guardar en un formato de 32 bits. Lo vamos a guardar en un formato OpenXR de 32 bits, que es un formato HDRI. Así que cambiamos el filtro a OpenXR 32 bits. Voy a dar un nombre. Entonces ya podemos pasar a Photoshop y cargar la imagen. Que la tenemos aquí. Vale, aquí está la imagen. Entonces esta imagen, si vais dentro de Photoshop a la opción imagen, modo, veis que está efectivamente en 32 bits. Lo que vamos a hacer es pasarla a una profundidad de 8 bits. Así que directamente hacemos imagen, modo, 8 bits. Entonces cuando habéis hecho esto, lo que os va a salir es este panel del tone mapping del HDR, que por defecto está utilizando un método de adaptación local. Pero nosotros, el método que queremos, es justamente el que os había dicho antes, que es el que sirve para corregir las zonas sobreexpuestas. Con esta adaptación local, están las zonas sobreexpuestas corregidas, pero claro, perdemos luminosidad en la escena, porque lo que ha hecho es corregir la exposición general. Lo que tenemos que hacer es cambiar el método. Aquí está el procedimiento que vamos a utilizar. Es sencillamente cambiar el método de tone mapping del HDR. Cambiarlo a una segunda opción, que trae Photoshop, que es Highlight Compression. Entonces le damos a Highlight Compression. Sencillamente. Y entonces nos ha corregido las zonas sobreexpuestas, pero preservando la luminosidad. Podemos ver cómo estaba antes y cómo está ahora. Esa es la diferencia. Y esa es la ventaja que nos da el estar trabajando con imágenes en OpenXR, como he hecho ahora mismo, o en HDR, cualquier imagen de formato de 32 bits, que es la que contiene información de luminosidad, nos va a servir para hacer este procedimiento. Así que este es el pequeño truquito, o si no truquito, al menos método, para poder corregir vuestras zonas sobreexpuestas. Si es quien nos gusta utilizar el tone mapping de modo, ya sabéis que lo tenéis disponible también. En Photoshop, siempre que guardéis vuestra imagen renderizada en un formato de 32 bits, como pueda ser el OpenXR, HDR o cualquier otro que os guste. Sin más, esto ha sido todo. Tutorial cortito. Intentaré que el próximo sea un poquito más largo, pero ahora estoy bastante liado con otros asuntos. Pero bueno, en todo caso, creo que merecía la pena ver este método, que no todo el mundo conoce, por lo que más de uno me está contando. Así que espero que os haya sido útil. Nos vemos la semana que viene. Espero que la semana que viene pueda subir algún otro vídeo. Y mientras tanto, pues nada, que paséis una buena semana. Y os sigáis divirtiendo, modelando con modo. Chao.